Hagan paso. Aquí llega... el Capitán Go Gold. Mi misión, apoyar a los niños con cáncer infantil con la iniciativa Amazon Go Gold. Aprovechando que septiembre es el mes de la sensibilización del cáncer infantil, Amazon ha organizado una serie de actividades. A través de estas actividades hemos recaudado fondos para hospitales y organizaciones que investigan y tratan esta enfermedad. Nuestro objetivo es concienciar sobre el cáncer infantil. El color dorado es el símbolo internacional del cáncer infantil. Y esa es la razón por la que yo lo llevo siempre en mi capa. Estos niños muchas veces pasan en pijama su tratamiento y recuperación. Por eso los empleados de Amazon hemos querido mostrarles nuestro apoyo viniendo al trabajo en pijama. Y hemos donado a la ONG Jugaterapia 5 euros por cada visitante que viniera en pijama. Venir a trabajar ha sido una gran fiesta de pijamas. Además, todo el mundo ha podido apoyar a la causa haciéndose fotos en nuestros puntos de selfies y subiéndolas a redes sociales usando el hashtag Amazon Go Gold. ¡A conseguir muchos likes! Amazon Go Gold también ha organizado actividades de voluntariado y talleres de robótica para los niños ingresados en hospitales de Madrid. Desde Amazon queremos seguir recaudando fondos para el cáncer infantil y ayudar a que estos niños nunca pierdan la sonrisa. Porque ellos son los verdaderos superhéroes.